Carla, estamos viendo tu pantalla. Ya ha iniciado el webinar. ¿Vale? Perfecto. Pues voy a pararlo porque tenemos posibilidad de poder grabar hasta una hora y cuarto como máximo. Entonces voy a cortar tu pantalla, por favor, porque la vemos y empezamos a la hora. Ahí. Genial. Venga, hasta ahora. Tienes un apartado de preguntas dentro de la plataforma. No sé, como somos muchos, si podremos responder a todas ellas y tentaremos dar una respuesta la más general posible. Y si no, pues ya volveremos con preguntas personalizadas. Carla, te dejo la palabra para que presenta BMP Renta y ya después sigo yo con el webinar. Ok. Gracias, David. ¿Logran ver mi pantalla? Perfecto. Hasta ahora. Bueno, agradeciendo esta instancia a David por hacer presentar nuestra empresa y también por dar a conocer, bueno, la marca Aptop en Chile. En este webinar nos vamos a enfocar a la solución de MDT enfocada a la ingeniería civil y topografía. Bueno, yo soy Carla Muñoz, soy Brand Manager y me desarrollo en BMP Renta. Bueno, nuestra compañía BMP Renta posee 101 colaboradores a lo largo de todo Chile. Nuestra estrategia de mercado ha sido netamente fortalecer el posicionamiento en todo Chile con alrededor de 15 sucursales. Esta posee una fuerza de venta considerable y en Santiago se concentra su casa matriz. Nosotros permanecemos en el mercado alrededor de 23 años. Esta empresa empezó netamente con la renta de equipos y con el tiempo se fortaleció con la venta directa y representación de algunas marcas. Nosotros hasta la fecha hemos entregado más de 200.000 soluciones aquí en Chile de todo nuestro segmento de producto que comercializamos. Bueno, en nuestras áreas se comprenden netamente por cuatro grandes aristas. Una de ellas es el soporte técnico, los cuales cumplen la función de post-venta y de pre-venta con nuestros clientes. En la parte también otra gran área de nuestra empresa es la venta y arriendo, los cuales aquí hay una importante fuerza de trabajo de ejecutivos, los cuales están constantemente en contacto con nuestros clientes. Y asesorando qué solución será más ajustable a su proyecto. También tenemos un laboratorio de calibración que trabajó bajo la norma ISO 17025, lo cual cumple con patrones de calibración estandarizados. También tenemos nuestro servicio técnico, el cual posee un gran volumen de personal humano, fuertemente calificado y en algunos casos desarrollándose con marca directa en su especialización. Bueno, nuestra estrategia como BMP Renta ha sido netamente ser una empresa multimarca para cubrir la mayor parte de la necesidad de nuestros clientes. Bueno, como aquí pueden ver, empezamos por algunas herramientas más básicas, como herramientas láser con dos grandes marcas conocidas en nuestro mercado. Después nos desarrollamos netamente en estaciones totales, instrumentos ópticos con receptores GNSS también. Bueno, aquí el gran número de marcas se extiende y ustedes pueden ver que hay muchas marcas reconocidas. Algunas marcas como, bueno, Apitop en este caso, que nosotros las conocimos netamente a nuestra visita a Intergeo durante el 2019, en el cual pudimos echar una muy buena relación. Otra gama importante de equipos que nosotros distribuimos aquí en BMP Renta son las plataformas UAV o dron más bien conocidas, la cual nosotros apoyamos tanto en hardware como en software en esta plataforma. Y otra importante área que nosotros inculcamos y distribuimos el año pasado fue la parte de escáner láser 3D, que lleva un año ya que está en nuestro portafolio con dos grandes marcas, Xtonex y Mantis Vichon. Xtonex está viendo por la parte de escáner terrestre y Mantis Vichon por un escáner portátil de mano. De todas estas marcas importantes que nosotros distribuimos, algunas somos representantes directos de una de ellas, como Geomax en este caso, Titan y Surve, que son unas marcas chinas de productos GNSS y estaciones totales. En la parte UAV se abrió mucho este mercado con los requerimientos de nuestros clientes, por ende hemos asumido otros tipos de marcas como UAV Instruments, que es una marca netamente que proporciona equipos que funcionan a través de paneles solares, que es una estrategia diferente en lo que se va ocupando en este mercado. También Atmos UAV, que es una empresa que comercializa plataformas con despegue vertical. Y bueno, los conocidos softwares de campo que son Agisoft, que también somos representantes, y RedCat. Otra marca que representamos de forma directa son las dos marcas de escáner láser, las cuales hemos posicionado desde el año pasado y hemos tenido buena aceptación de parte de nuestros clientes. Bueno, ahora netamente vamos a ahondar a la parte con Aplitop a través de David, que va a hacer nuestra presentación completa y va a mostrar un ejemplo de esta solución de software. Ok, David, te doy el pase. Muchas gracias. Entonces, me convierto en presentador y tengo que elegir esta pantalla. Perfecto. ¿Me confirma, Carla, que se ve mi pantalla? Sí, se ve. Genial, pues corto tu micrófono. Ok. Hasta ahora. Antes de, yo imagino que todo el mundo queda ya descubrir un poco este software, este software que está bastante conocido. Voy a presentar de manera muy rápida la empresa Aplitop, por si había gente que no nos conociera. Aplitop es una empresa española basada en Málaga, en el sur de España, y somos una empresa que se dedica a hacer desarrollo de soluciones para la topografía y la ingeniería civil. Actualmente tenemos más, realmente es una presentación no actualizada porque estamos a más de 18.000 licencias de usuario a través del mundo. Y tenemos presencia tanto también en Estados Unidos o Canadá, que aquí no se ven representados. Pero tenemos una presencia internacional que empieza a ser bastante consecuente. Este éxito es porque nuestras soluciones son muy accesibles, muy centradas en hacer, en entregar un resultado final y fácil de aprender para, en unos días se puede ya ser productivo con la solución. Otro pirar de nuestro éxito es el servicio post-venta. Nuestros distribuidores están seleccionados para poder dar un primer soporte local y respaldar todos los posibles o eventualmente posibles problemas que podría haber, teniendo en cuenta que son productos de alta calidad. Ofrecemos formaciones en línea. Os invito a descubrir nuestro canal YouTube de formación. Y ofrecemos también formaciones presenciales del nivel básico al nivel avanzado. Certificación que confirma nuestra calidad, como la ISO 9001 o empresas innovadoras dado por el gobierno de España. Y debes también saber que si hay usuarios aquí lo podrán confirmar, enviamos encuestas de satisfacción para descubrir, tanto a nuestros clientes finales que a nuestros distribuidores, para encontrar cuál debe ser el eje de desarrollo para el futuro o las herramientas a implementar en el corto plazo. Tenemos proyectos de innovación para el sector público, como el Routbeam, Autobim, Pondora, que os invito a descubrir las temáticas en nuestra página web. Desarrollamos para el privado, igualmente software para terceros. Algunas asociaciones destacan dentro de estas, la Londra XML, que es un formato de intercambio, y la Building Smart para la promoción y el desarrollo del formato BIM dentro de la topografía. La Plitop es seguramente una empresa pionera en la implementación del formato BIM. Ahora vamos a entrar un poco en cuál es nuestro saber hacer, qué pueden hacer nuestros programas. Bueno, son aplicaciones que permiten trabajar todo tipo de proyectos, desde una urbanización, una carretera, volúmenes, volúmenes de una cantera, gestión de mina, túneles, en fin, muchísimas posibilidades. Lo que es importante saber es que nuestros entornos de desarrollo son tanto en Android, en Apple, en Esri, en Intel y en Microsoft. Algunas de nuestras aplicaciones, como la que vamos a ver hoy, requieren un CADA, que puede ser tanto un otro CADA, un BRISCAD, un ZVCAD. BRISCAD y ZVCAD son, como el Plitop, licenciamiento permanente y de bajo coste, por lo cual hay una gran sinergia con estas empresas. También tenemos acuerdos de colaboración multimarca. Destacar también porque tenemos también a CHC, a MLID, que no veo en este listado, que no sé por qué me he equivocado y no he utilizado la buena presentación. Pero bueno, ya podéis ver que tenemos las últimas, todas estas marcas nos entregan su último instrumento para que podamos conectar con nuestras soluciones. AppleTop es cuatro familias de producto. La familia de producto, proyectos topográficos, con el MDT, que vamos a ver a continuación. Soluciones para tunel, en Chile podemos destacar que hay muchísimas empresas con nuestras soluciones tunel. Ahí podéis ver con BMP las estaciones totales compatibles y recomendaciones por ellos para poder trabajar con nuestras aplicaciones, tanto con estación total que láser escáner. Soluciones para terreno, que funcionan tanto en Otorno Windows como en Android, para ponerlo en su tablet, y fotogrametría e imagen. Nuestras investigaciones actuales son realidad virtual, realidad aumentada, drone y BIM para infraestructura. Actualmente nuestras referencias nacionales son la gran constructora española, que también están trabajando seguramente en Chile, como la SACIR o Dragados o este tipo de empresa. Y a nivel internacional puede destacar, por ejemplo, proyectos como la Panaviar, que es la famosa autovía que cruza el este de Estados Unidos, con parte que se habrá hecho en Ecuador, en Colombia, en Panamá. Actualmente también tenemos un tramo en Canadá, el metro de Nueva York, el famoso macroproyecto de Riyada, que es la capital de Arabia Saudí, con 12 líneas de metros donde se están utilizando todos los programas de APRITAP, ya que hay una parte subterránea y una parte exterior. Bueno, algunos proyectos que acreditan la utilidad de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Ahora pues, voy a solamente precisar que, como os he dicho, MDT tiene dos versiones, la versión estándar y la versión profesional, en el cual en la página web podéis ver las grandes diferencias que hay entre los dos. ¿Vale? Y también porque tenemos tres módulos, el módulo de topografía, el módulo de imagen y el módulo point cloud. Ahora, como podéis ver, la aplicación trabaja tanto en RISCAD como en ZVCAD, y hoy lo que tengo previsto es un ejemplo en AutoCAD. ¿Vale? MDT es un plugin que se instala dentro de cualquier CAD, como os he dicho antes. Entonces, ya pues podéis ver cómo el menú aparece dentro del AutoCAD. ¿Vale? Destacar que ha sido concebido de manera que encontremos poco a poco, en la fase de desarrollo de nuestro proyecto topográfico, los comandos necesarios para poder realizarlo. ¿Vale? Imaginando que habíamos estado con nuestro TCP GPS en la versión Android, por ejemplo, un equipo adquirido por BMP Renta o vendido por BMP Renta, y que queráis después, pues, importar vuestros puntos. Lo que haríamos, entonces, es ir a la aplicación MDT y iríamos a punto para importar nuestros puntos. ¿Vale? Se puede importar de diferentes, hay diferentes posibilidades. Se puede importar desde un formato de un fabricante, puede ser desde ESRI, puede ser desde Leica, de LandXML, o del formato Geodimeter, que es ahora Spectra, por ejemplo. Por ejemplo, podemos personalizar nuestra configuración. Yo voy a utilizar un fichero de texto en XYZ. Algunos países de América Latina utilizan coordenadas de otro tipo, Y, X, Z o tal. Aquí, pues, podéis elegir como lo queráis. ¿Vale? Otro punto que es muy importante es destacar que se puede trabajar a partir de una base de datos de código. Imaginando que tenéis toda una clasificación de vuestros puntos, pues, aquí en base de datos de código podríais poder implementar esta misma. ¿Vale? Incorporando, pues, los puntos, su representación, modificarlo, en fin. Hay diferentes posibilidades. Hay diferentes posibilidades. No lo voy a cambiar, me estoy equivocando. Bueno, vamos a seguir y voy a importar mis puntos, mi fichero de punto. ¿Vale? Y, como os veis, como ya lo hemos definido en el campo previamente, con toda una definición de código y de aportación, el software automáticamente logra representar, pues, las líneas de rupturas, los árboles o todos los elementos que caracterizan la superficie que hemos ido a tomar en el campo. Como podéis ver aquí. Si queremos ver un poco más de detalle, podemos ir a MDT8 en el sistema de visión. ¿Vale? Y, en la parte de puntos, podemos pedir a ver los códigos. Aquí, como veis, tenemos un árbol que es un olivo. Aquí tenemos la línea de ruptura del agua. Aquí tenemos diferentes farolas y asfaltos y cosas del estilo. ¿Vale? Yo, para no saturar, lo voy a quitar. ¿Vale? Y vamos a guardarlo. Lo que es importante es que dentro de AutoCAD o BriscAD, se puede trabajar con bloques dinámicos. ¿Vale? Por lo cual, cuando yo tengo la importación de unos elementos, pues, puedo elegir en dos puntos cuando es rectangular y en dos puntos cuando es cuadrado y en tres puntos cuando es rectangular. No obstante, puede ocurrir que a veces, pues, el programa, como la ubicación o la orientación, según como se ha hecho la importación, pues, requiere, pues, una actualización. También tenemos las posibilidades, cuando hemos estado en el campo y hemos tomado una foto o tenemos documentación técnica relativa a un punto, pues, ir a MDT, punto, y abrir un imperdínculo asociado a este punto. Por lo cual, aquí, aquí como trabajo en dos ventanas, se me ha abierto una ventana. Lo voy a hacer a ver si se me abre en el buen sitio esta vez. Ahora sí. Tarda un poquito porque tengo mucha información abierta y como podemos ver, el verde agua, pues, está mal ubicado. Entonces, ya podríamos recentrarlo como haría falta, por ejemplo. También, cuando hemos dicho, hablamos de documentación técnica, pues, podemos ir y ya, pues, como os veis, el programa va a buscar dentro de nuestro ordenador, a escribir, no, me lo había abierto en el buen sitio, pues, no puede aportar la documentación técnica relativa a estos temas, ¿vale? Cuando estamos trabajando con punto, ¿vale? Cuando hablamos de hasta, vamos a decir, un millón de puntos, se puede trabajar en el entorno CAD, si no requiere el módulo Point Club, ¿vale? Que es un, el módulo Point Club requiere un CAD y requiere MDT, pero permite trabajar millones y millones de puntos y poder hacer una triangulación de estos mismos o una malla y después importarla dentro de nuestro CAD para poder hacer todo el trabajo que desearíamos, que vamos a ver a continuación, ¿vale? Otro tema sobre los puntos antes de terminar, podemos ir a listar puntos, ¿vale? Vamos a decir, todos los puntos disponibles y se nos va a abrir una ventana, ¿vale? Aquí, se nos va a abrir una ventana que nos va a dar todos los puntos para poder localizar un punto que nos gustaría entrever, para localizarlo y ya nos lo saca. Repita la lista de puntos, todos. Otro elemento que es muy importante es, cuando tenemos puntos con atributos, aquí puedes definir, pues, pinchando derecho y definir las columnas que queréis ver, como, pues, lo tiempo, la altura, la hora, el tiempo, los tiempos de toma de punto, los satélites utilizados, el modo GPS, que en este caso es un RTK, y todo este tema, ¿vale? Bueno, pues, ya también se puede imprimir y crear dentro de la impresión un Excel de todos los puntos que deseamos, pues, entrever para volver en el campo y hacer este tipo de operación. Bueno, vamos a aceptar y vamos a seguir con las temáticas, pues, que teníamos previsto hacer hoy. Es decir, que una vez que tenemos los puntos, pues, ya podemos empezar a generar y a trabajar con estos mismos. Quería destacar un poco estas funcionalidades. Vamos a ir a MDT8 y vamos a hacer una superficie. Y simplemente, como veis, aquí es crear superficie. Ya nos sale, nos pide un nombre, la vamos a sustituir y ya, pues, nos dice qué elementos queremos triangular. En nuestro caso, por el punto, la línea de rotulación, podríamos crear una longitud máxima, podríamos crear isla, o aquí podemos decir la línea de contorno y seleccionar, diseñar la superficie, los límites de esta superficie, ¿vale? Para que la triangulación se haga desde el interior, ¿vale? Y, bueno, pues, ya la polilínea de contorno no es cerrada, pero no pasa nada. Pues, ya vemos cómo muy rápidamente obtenemos una triangulación y una superficie para nuestra superficie, nuestro terreno natural. Podemos hacer un análisis muy rápido, ya un perfil rápido, ¿vale? Aquí, bueno, podemos multiplicar diferentes factores de escala, vemos la carretera, podemos dibujar este eje, grabarlo, guardarlo, diferentes posibilidades. Lo que voy a hacer previamente es, pues, seguir con las tareas usuales de un topógrafo que podría ser, por ejemplo, hacer un curvado, ¿vale? Vamos a curvar, ya definimos los intervalos, definimos cuáles son las grandes líneas y tal, podemos aplicar colores, factores de suavizado, bueno, vamos a avanzar y ya pues veis cómo rápidamente lo tenemos. Una vez que tenemos nuestro curvado, pues, le podemos poner un etiquetado. Automático es que alrededor de toda la superficie se nos va a dar la cota de nivel, manualmente es elegiendo en un punto se nos va a dar la altura y por líneas de direcciones vamos dentro de la superficie y elegiendo una dirección se nos pone las cotas de altura dentro de las líneas de dirección que hemos preestablecido, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos hecho nuestro curvado, nuestro... voy a hacer una cosa, voy a volver a visión y si quito los puntos va a ser mucho más suave. ¿Qué se me ha olvidado? Ah, como os he dicho, no sé por dónde empezar, quizá voy a hacer una cosa, voy a ir a MDT8 y os voy a enseñar diferentes cosas antes de continuar. Hay un módulo de topografía que es esencialmente cuando trabajamos con estación totales y necesitamos hacer un cálculo de poligonales o de redes pues es el módulo de topografía convertir de un datum a otro datum y el otro módulo que tenemos aparte del módulo point cloud es el módulo de imagen. Por ejemplo, podemos importar una imagen, una ortofoto desde un servicio de mapa o pues aquí lo vamos a importar directamente en nuestra superficie. ¿Vale? La tenía preparada. Otra cosa que se puede hacer es MDT8 asignar imagen como textura a la triangulación. Entonces, lo aplicamos. ¿Vale? Aceptar. Sí. Y lo vamos a aplicar a todo. ¿Vale? Por lo cual, cuando ya tenemos aplicado la ortofoto a la triangulación, la gran ventaja de este programa y vemos como la realidad de nuestro proyecto topográfico corresponde a la realidad. Vemos este árbol que es un olivo, vemos los otros árboles, la carretera, en fin. La gran ventaja de este programa es de ir a MDT8, mapa realismo y un recorrido por el terreno. Y como veis, se está aplicando la textura en la triangulación la textura de la ortofoto para tener una realidad del terreno muy impresionante, es decir, muy real. Después, bueno, hay muchas funciones. Cuando ya hablamos de una carretera, aquí, pues, podemos desplazarnos en el terreno. ¿Vale? Podemos hacer una foto en el campo y aplicarla como fondo de escritorio. podemos F1 cambiar la altura, podemos cambiar el tipo de si lo queremos soleado de noche, podemos aplicar niebla y lluvia con el ruido. Diferentes opciones. Diferentes opciones. Y entonces, ahora yo voy a seguir con el tema de los ejes longitudinal y transversal. El otro tema que quería destacar para hoy es, dentro de MDT, podéis ir a Utilidades, Configuración. y dentro de este mismo menú, podéis elegir dentro de EGE la normativa de carretera, que puede ser de diferentes países, pero para nosotros hoy vamos a ver cómo podemos dibujar longitudinal perfiles y ejes al estilo MOP, Ministerios de Obra Pública. ¿Vale? Longitudinal igual a la guitarra al estilo de Chile. Venga. Pues, lo que podríamos hacer es, las sencillas del software es dibujar una polilínea y después ir a EGE Convertir polilínea en EGE o podríamos dibujarlo de manera directa. Entonces, ya voy a ir aquí, voy a dibujar un EGE hasta aquí, Aceptar, después vamos a ir por el centro, Aceptar, y lo vamos a terminar aquí, Aceptar. Entonces, aquí tenemos nuestro EGE, luego podemos EGE qué tipo de carretera nos gustaría, lo que es importante es acotar el EGE e exportar a fichero, ¿vale? Como no soy topógrafo y que mis conocimientos son bastante base, ¿vale? yo lo que voy a hacer es, en una escala de 500, enseñar una acotación sencilla del EGE, ¿vale? Pero destacar que si queréis dentro de los resultados de una acotación de EGE, ¿vale? podemos hacerlo al estilo que no requiere el MOP. Este desarrollo está hecho, pero no está implementado aún en MDT porque estamos a la espera de la confirmación por el ministerio de que nuestro EGE al estilo MOP esté bien hecho, por lo cual, como sabéis todos, las razones del virus que nos está afectando, no hemos podido coordinar una reunión con ellos y antes de implementarlo, nos gustaría tener esta confirmación. Creemos que es el correcto y que esto es una cuestión de realmente una confirmación y al día siguiente estaría implementado, ¿vale? Ahora vamos a seguir sobre un longitudinal, MDT8, longitudinal, obtener perfil. Como veis, es muy sencillo para obtener un perfil. Lo elegimos, ¿vale? Entonces nos dice sobre qué superficie, cómo es el fichero, aceptar, en el espacio en 1000, ok, aceptar y lo voy a dibujar. Como veis, se representa también al estilo MOP. Eso sí que está ya implementado, en el cual pues tenemos la cota de terreno, la distancia de origen, distancia espaciales, número de perfiles, las escalas y bueno, pues ya vemos un poco todo este tema. Como veis, es muy rápido, muy sencillo el software. MDT8 y ya después lo que podríamos hacer son los transversales, obtener perfiles, ¿vale? voy a ir a los perfiles, aceptar, entonces vamos a decir de 15 metros en 15 metros en cada lateral, vamos a decir un intervalo de 10 metros y lo que es importante es dibujar los perfiles, lo vamos a representar, ¿vale? lo vamos a hacer en 500-500, vale, perfecto, aceptar. Tenéis también la posibilidad de poder trabajar todo el tema de presentaciones de cartucho preestablecido y no requiere una, una vez que está configurado pues ya no tienes que reconfigurarlo siempre, ¿vale? entonces aquí pues podemos ver todos los perfiles, nos vamos a acercar al perfil 7 y vemos por ejemplo que el eje está un poco más a la derecha de nuestra plataforma, ¿vale? entonces queremos hacer una modificación de este mismo eje y lo que haríamos es MDT8, eje y editar eje y editar vértice, ¿vale? vamos a ir al perfil 70 y lo que voy a cambiar es el radio de curva para poner menos 160 quizá es demasiado bueno, vamos 140 vamos a ver y grande una cosa que es muy importante es lo siguiente aceptar el software al contrario de otros que modifican de manera automáticamente nos pide si queremos hacer un refresh una actualización de nuestro longitudinal vamos a decir que sí pero también si queremos actualizar los transversales de dibujo también le vamos a decir que sí esta función es muy interesante porque evita cuando no estamos seguros de que queremos modificarlo poder hacer diferentes tipos de test antes de modificar nuestro longitudinal a nuestro a nuestro como se llama bueno pues no se aprecia mucho la modificación no he hecho un rayo de curva muy importante que también como no he configurado como yo quería los perfiles se me está un poco saturando lo siento mucho por esta presentación bueno ya una vez que tendríamos dibujado los perfiles los transversales existen diferentes funciones posibles vale dentro de mdt8 lo que tengo preparado es todo el tema de volúmenes actualmente todo lo que estoy presentando estamos aún en la versión estándar del programa vale aquí lo que tenemos es un lago como lo podéis ver vale lo que voy a hacer es dentro de mi ejemplo importar esta superficie este lago que tenemos vale entonces para eso utilizaríamos el bloque de autocad de de wch referentes y se me sale en la otra parte y voy a ir al lago que se ha enseñado lo voy a importar vale y ya vemos cómo se representa dentro de nuestra superficie en mdt8 cuando hablamos por diferente de superficie las mediciones se pueden hacer por diferente tipología vale dentro de volúmenes podemos hacerlo por diferencia de malla por diferencia de superficie de perfiles eso es interesante cuando estamos trabajando con un proyecto de carretera en nuestro caso como estamos hablando de un lago lo que vamos a hacer es por diferencia de superficie vale entonces voy a ir a mi a mi software voy a elegir mi terreno natural y después mi lago el software no va a indicar el volumen de desmonte el volumen de terraplane las diferencias si habíamos definido volúmenes diferentes tipologías del terreno pues lo habíamos podido hacer lo podemos imprimir en tanto en excel por si queremos hacer modificaciones en web en txt o en pdf existe diferente tipología para poder hacerlo vale no he enseñado el informe como se presentaba que eso es muy importante bueno por aquí veis como como se presenta uno de los informes todo esto también se puede configurar lo que vamos a hacer es dibujar esto dentro de nuestro de nuestro autocada y lo vamos a dar una una leyenda con diferencias de cota vale aceptar como ves ya el programa nos dice el cálculo de volumen de desmonte y de terraplane en desmonte en rojo con los diferentes grados y de terraplane en azul si volvemos a nuestra superficie pues ya podemos ver cómo están este tipo de de cómo se representa dentro de nuestro dibujo vale hasta entonces para terminar dentro del módulo imagen una cosa que está bastante apreciado es la posibilidad de exportar todas estas entidades a google earth vale es importante destacar que tenemos actualmente como src aquí europa españa pero también tenemos sudamérica chile aceptar vale y aquí podemos ver un poco todos los sistemas de proyectado que se podría encontrar para la zona de chile si había un geo un proyecto una zona que local que no estaba implementado no dudes en pedirnos lo que son lo que hace del software una solución personalizada para el mercado de chile vale bueno pues aquí vamos a volver a europa y a españa donde nos ubicamos si lo encuentro españa aceptar perfecto aceptar bueno vamos a elegir las capas que queremos importar vale la voy a designar no perdona la voy a cargar que la tengo preparado aunque entonces pues ya vamos a exportar todos estos datos a nuestro google perfecto perfecto y los puntos también venga área entonces nos genera un fichero kml lo guardo sí y ya querés abrir el fichero generado claro como no tengo abierto el google es pues ya el programa automáticamente que me lo ha abierto en la otra pantalla definitivamente no tengo suerte hoy volvemos volvemos como el programa nos lleva automáticamente a la zona donde estamos trabajando bueno he dicho los puntos pero como hay tanto punto quizá debería no es que tengo que ponerle los puntos lo voy a quitar ahí y ya podemos apreciar que se ha importado vale para acabar con la presentación para seguir con la presentación de hoy lo que voy a hacer es voy a ahora a seguir con la parte profesional ya hasta aquí es lo que se puede hacer dentro de la versión estándar y algunos de los módulos como el módulo de imagen o el el módulo de de topografía el profesión dentro del profesional ya tengo otro otro otra imagen descargada vale y lo que voy a hacer es para no dibujarlo es importar un eje eje importar podríamos importar este eje en este segmento segmento vale bueno vamos a importar un eje vale y ya a partir de este eje lo que vamos a hacer es entonces MDT8 lo que quiero presentar es importar el eje y lo que me he equivocado voy a importar este segmento vale aceptar bueno vamos a ver si puedo al mínimo presentar los comendos de esta versión vale bueno tengo hay una mala gacha lo siento mucho por esta presentación el módulo profesional cómo funciona cuál es su gran ventaja el módulo profesional la versión profesional para la definición de ejes y de viales vale es se trabaja con una función que se llama el segmento como hemos visto antes el segmento son todos los elementos que componen nuestro proyecto de carretera vale es nuestro eje en el cual lo podemos ver editar aquí lo tenemos lo podemos ver toda su definición aquí y lo que podemos también editar pues como es eso es nuestro editor de eje vale el longitudinal la transversales la rasante y también lo que es muy importante las secciones tipo de esta carretera vale una vez que tenemos definido todos estos elementos se guarda el segmento en nuestro ordenador y no ocupa ningún espacio por lo cual es muy interesante cuando tenemos que hacer un proyecto de carretera porque podemos reutilizar todos los componentes que hemos definido previamente para todos los documentos todo lo que habríamos definido previamente pues lo podríamos guardar y reutilizarlo cuando ya tenemos definido nuestra segmentación por ejemplo las plataformas los firme las cunetas los desmonte esto por PECA se puede trabajar los terraplanes los salvaguardes los muros la geología que podemos definir diferentes tipologías de geología y los refuerzos de cada de cada lado de la carretera vale no es necesario ser simétrico y una vez que tengamos definido pues todos estos elementos ya podríamos pues seguir pues pudiendo verificar verificar nuestro eje como no he creado la malla yo no puedo dibujar esta carretera para hoy lo que puedo enseñarle son los comendos entonces se podría verificar si se ha generado sin errores se puede revisar el proyecto por ejemplo también una utilidad que es bastante útil es lo pie de firme por los diferentes PECA encontrarlo e imprimirlo en una en una en una imprimirlo en un como fichero Excel o tal para cuando queremos volver al campo pues poder reencontrar todos estos elementos dibujarlo no puedo porque no he importado de superficie ni de triangulación tenemos una última función que la vista implanta antes de representarlo para ver cómo es nuestro proyecto de carretera vale igual por todo los PECA a ver cómo están y tal y bueno hasta aquí ha llegado la presentación pues hacer las ubicaciones y un informe de este proyecto de carretera Carla si tú estás conmigo yo lo que te propongo como no tenemos aún 10 minutos pues intentar ver un poco pues las grandes líneas y grandes preguntas pues de 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 este de esta presentación sí perfecto entonces vamos a abrir las preguntas cuestiones hay mucha muchas gracias por vuestra participación vale si este webinar está grabado y también destacar que dentro de aplicar tenemos un canal que se llama perdóname aplicar tenemos un canal webinar en el cual si ponemos aplicar webinar webinar tenemos un canal youtube vale y tenemos un no me sale si a ver tenemos dentro de nuestra página web un un canal donde podéis encontrar todos los webinars que hemos hecho para el cual podéis volver a verlo este webinar BMP lo compartirá lo compartirá en como sus redes sociales y bueno podéis ver un poco todos los próximos webinar que hay también un canal youtube donde tienes formaciones posibles tiene base como mdtv4 del año 2002 bueno se puede actualizar una versión 4 a la versión actual que tenemos que es la versión 8 sin ningún problema eso para este tipo de operación necesito que lo solicitáis a Carla por el precio que os corresponde estudiamos muy bien el programa es posible exportar un perfil para programas de canales tipo HS RAS ahí ya voy a solicitar a mi compañero Francisco Navarrete que se ha incorporado hola hola buenos días a todos si le he contestado a la persona que ha hecho la pregunta hay funciones para para exportar al programa de CRAS no recuerdo ahora esta parte concreta no recuerdo exactamente si se exportan los perfiles o más bien la superficie pero sí que hay algún tipo de de interacción de exportación para esta aplicación de hidrología entonces he quedado en enviarles información más detallada sobre esto vale muchas gracias me quedo la duda como hace el programa para dibujar las líneas de solera lo hace automáticamente el programa lo que pasa es que yo lo que he hecho es trabajar a partir de puntos que tienen una codificación es decir una vez que tenéis definido una codificación de todos vuestros puntos o de lo que queráis representar automáticamente por el programa lo perdóname me repito cuando vais en el campo y que tomáis estos puntos y que le dais un código vale a la hora de importarlo dentro de MDT podéis trabajar con vuestra propia base de datos de código y hacer que esta representación se haga de manera automática este programa dibuja los cercos lo siento como soy francés no sé lo que es un cercos Francisco te pido ayuda la verdad es que no sé exactamente tampoco a qué se refiere con los cercos no sé si hay otra terminología si se refiere no sé si se refiere a lo que son tú ver si un cerco acá lo ocupamos cuando a ejemplo dividimos una parcela y ocupamos cerco para hacer la división de ejemplo de la hectárea y ese tipo de cosas ah vale hay un menú de parcelas bastante completo y concretamente ese comando que se está viendo la superficie de ocupación es para eso para una serie de parcelas que están ocupadas parcialmente el programa si se dibujó una polilínea el programa es capaz de generar un informe de cuáles son las parcelas afectadas y la superficie que intersecta con ese cerco con esa polilínea que se ha definido otra pregunta ¿es posible obtener perfiles transversales desde un point root filtrando puntos por cada 10 centímetros por cada lado? sí claro lo que os he dicho antes MDT tiene tres módulos uno de estos es el módulo point root que cuando es el módulo point root que permite a partir de su nube de punto crear una malla crear una triangulación y importarla dentro de su cad y hacer el mismo procedimiento que hemos visto como veis el módulo point root se abre en una ventana aparte pero requiere un cad ¿vale? requiere un cad y bueno pues no voy a entrar en mucho detalle pero es posible sí la importación de alonde xml no tiene problema no 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 tiene ningún problema esto es una función muy común en MDT porque la gran filosofía de Apritup es de poder ser de poder comunicar con cualquier tipo de instrumento como cualquier tipo de software es muy importante para nosotros tener un programa versátil que pueda interactuar con cualquier otro cliente o cualquier otro proveedor y para eso no hay problema en el nombre xml no sé dónde se puede encontrar esta función por ejemplo en el menú bim en el menú bim importar exportar a xml vale no 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 importar o exportar a donde xml vale las secciones la puedo modificar y que no sean tipo bueno realmente mdt permite definir todo tipo de secciones tanto vectoriales o sea secciones vectoriales a partir de vectores tanto urbanas como de carreteras por supuesto se pueden definir otras aparte de las de las pocas que hay en la librería de secciones predefinidas el usuario puede definir sus propias secciones con la geometría que quiera e incluso puede definir secciones a partir de dibujo es decir si si dibujo una polilínea con la sección que quiere representar es posible con solo designar esta sección de dibujo definir automáticamente todos los elementos como plataformas cunetas y taludes ok deslindes no tampoco entiendo muy bien la pregunta hay muchas preguntas sobre el cierre perimetral cierre perimetral no sé si se puede referir al ajuste al cierre poligonales si es para esto el MDT tiene un un módulo de topografía que permite compensar permite calcular observaciones a partir de estación total y además calcular poligonales por mínimos cuadrados y por otros métodos entonces sí que es posible tanto poligonales como redes permite tiene funciones para ajustar esas poligonales esos cierres vale lo que hay alguna gente que nos preguntan si se podría hablar de túnel lo que haremos es eventualmente preparar otro webinar con BMP para presentar una solución integral estación total software on board on board y software CAD para el tratamiento de túneles y también software para trabajar a partir del láser de escáner gradientes y pendientes se pueden editar aquí se refiere supongo que se refiere a la creación de esplanadas poder especificar los diferentes taludes si es posible definir crear superfí crear esplanadas a partir de cotas de terreno de explanación y es posible especificar tanto los taludes de monte como terraplén además de las cotas de esplanada y estos taludes pueden ser incluso variables en función de para cada lado pueden ser diferentes es decir si es posible asignar diferentes valores de taludes a los lados de la esplanada que se quiere crear gracias Francisco bueno otra pregunta sobre túnel me gustaría no mezclar pero bueno tenemos como os he dicho en particularmente en Chile una alta apreciación de nuestros programas de túneles y también en el mundo donde dentro de las grandes especificidades el programa dentro de túnel CAD por ejemplo se puede crear una sección tipo a partir de una polilínea y convertir la polilínea en una sección tipo por ejemplo yo prefiero guardar esto y en las semanas que viene pues vamos a preparar un webinar de este tema con BMP ¿te parece bien Carla? sí me parece súper bien de hecho tenemos harto requerimiento de la parte de túnel vale hay muchas preguntas que son que hace falta digamos más aclaraciones para todos estos casos es mejor que le le enviemos un correo personalizado a cada persona y seguramente le pediremos algo más de detalle de lo que pretenden hacer y le contestamos caso por caso sí ya porque estamos aún con muchísimas preguntas y algunas preguntas son bastante casos muy concretos que seguramente no serán de interés de todas las personas que están escuchando vale pues muchísimas gracias a todos por vuestro vuestro tiempo y Carla pues nosotros te mandamos el vídeo para publicarlo y te pasamos más informaciones intentamos responder conjuntamente a todas estas preguntas perfecto nosotros en nuestro sitio web en la parte donde está el contenido de desarrollo de cada webinar en la en la parte inferior de esta parte vamos a dejar anclado el vídeo o el youtube que sea con la grabación de este webinar y en todos los webinars que haremos posteriormente genial pues muchísimas gracias a todos gracias por tu tiempo hasta luego adiós que estés bien que estés bien que estés bien Gracias.